Voy a referirme a una doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que expuesta en una serie de casos importantes, Atalarrifo por ejemplo, Artavia Murillo, trabajadores de la Hacienda Brasil Verde y en dos opiniones consultivas, versas sobre la doctrina de la convención viviente, esa reiteración de pronunciamientos y el énfasis que ha puesto la Corte Interamericana en este concepto me permite o nos permite detectar quizás ya una regla de derecho constitucionario convencional en la materia. En concreto, esta doctrina postula dos cosas, una vendría a ser negativa, las convenciones internacionales de derechos humanos no son documentos estáticos, rígidos, no son estatuas, sino que constituyen un cuerpo viviente en el sentido que deben ser considerados, interpretados y aplicados conforme la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Esta tesis de la convención viviente le ha permitido a la Corte Interamericana tal vez superar los moldes normativos iniciales del Pacto de San José de Costa Rica y emprender una actividad nomogenética muy importante en temas como situación de los menores, condiciones de los presos, condiciones de vida digna, derechos de las comunidades indígenas, derechos económicos, sociales y culturales, derecho ambiental. Es decir, desde mi perspectiva, naturalmente el tema es absolutamente polémico, la doctrina de la Constitución, convención, perdón, viviente, le ha permitido a la Corte Interamericana no solamente desplegar el Pacto de San José, sino tal vez ampliarlo mediante interpretaciones mutativas por adición. Es decir, por agregado al documento inicial del Pacto de San José de Costa Rica. Y esto, en opinión consultiva 24 del 2017, está anunciado por la mayoría del tribunal cuando indica que en el espíritu de los autores de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, los Pactos de San José de Costa Rica, estaba esa posibilidad de desarrollo del Pacto de San José por parte de la Corte Interamericana. Es decir, estaba la semilla de que la Corte pudiera multiplicar derechos, no restringir derechos, sino incorporar inclusive derechos no pensados por los estados que allá en sus orígenes firmaron el Pacto de San José de Costa Rica. Me voy a referir a dos puntos. Uno es las conexiones entre la doctrina de la convención viviente con la doctrina de la constitución viviente. Y luego, en unas pequeñas también reflexiones en torno a esa opinión consultiva 24 del 2017, en torno a cómo aplica ahí la Corte Interamericana su doctrina de la convención viviente. Con relación a la doctrina de la constitución viviente o Living Constitution, que viene a ser un precedente básico de la doctrina de la convención viviente, es una tesis de mucho predicamento en el derecho estadounidense, también tiene sus detractores, que no son pocos, pero que en concreto sostiene que la constitución es un instrumento vivo, no es solamente un texto escrito. El texto escrito viene a ser una pista de despegue para el operador de la constitución. La constitución en realidad es lo que el pueblo, actuando como constituyente actual, y el gobierno en consonancia con el pueblo y los jueces, quieren que la constitución sea. Esto implica un cambio muy profundo acerca de lo que es la constitución y un cambio también muy profundo acerca de cómo interpretar la constitución. Acerca de qué es la constitución, aclaramos ya que para esta tesis no es un papel, es mucho más que el papel, es un conjunto de vivencias, hay que ir al darwinismo social para entender este cuerpo móvil en crecimiento que puede diferir de lo que fue ayer. Podríamos utilizar una alegoría diciendo que la constitución puede ser resancionada o repromulgada en diferentes momentos. Y qué metodología emplea la doctrina constitucionalista para entender a la constitución viviente hace un recurso muy frecuente al dato sociológico. Es decir, recurre a elementos extranormativos para interpretar la constitución. No se pregunta solamente qué dice el texto, qué quisieron decir los autores del texto. Eso en realidad importa, pero no mucho. Y por el contrario se va a la idea de lo que, cuáles son las creencias y valoraciones sociales predominantes hoy para proyectarlo así en la elaboración de respuestas constitucionales contemporáneas. Ese recurso al dato sociológico obliga entonces a reconocer que el operador de la constitución no es un arqueólogo que va a ver lo que la constitución dice o decía, sino que es más bien un artífice que va a construir respuestas constitucionales, construir, por eso se llaman construccionistas amplios, muchos de los colaboradores de esta tesis. La doctrina de la constitución viviente tiene sus soles y sus bemoles. El capital principal es que actualiza, vivifica, valga la redundancia, a la constitución. La pone al día, reconoce la importancia del pueblo actual como constituyente actual. Maneja la teoría de las generaciones para eso. La pregunta es, ¿qué tiene derecho a interpretar la constitución? ¿La generación de los muertos que hizo la constitución o la generación de los vivos que se van a beneficiar o perjudicar con su aplicación hoy? Naturalmente responde que el legitimado para interpretar la constitución es la generación actual y no la generación pasada. Uno de los riesgos que tiene la doctrina de la constitución viviente, que va a parecer tratado explícitamente en la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana, son las llamadas cegueras axiológicas, que se presentan cuando una comunidad incurre en un grosero error axiológico. Como por ejemplo ocurrió en Alemania cuando 8 de cada 10 personas en 1938 justificaban las leyes nazis en materia de prohibición de casamiento entre varios y semitas. Y hoy me preguntaría si se hiciera una encuesta de Estados Unidos sobre la construcción del muro en la frontera mexicana. No sé si perdería el presidente Donald Trump. Pasemos ya a la última parte de la exposición que es la proyección de esta doctrina en el espacio de la convención viviente. La opinión consultiva 24 del 17 de la Corte Interamericana es muy actual, es muy interesante, porque versa sobre el derecho de personas del mismo sexo a contraer matrimonio, del mismo sexo o del mismo género, podemos corregir. También llamado el asunto del matrimonio igualitario. El tema es que el texto del pacto de San José de Costa Rica, literalmente interpretado, retrospectivamente interpretado, parece ceñir el derecho a contraer matrimonio al hombre y la mujer. Para sortear esa muralla lingüística, la Corte Interamericana va, quizás a tambor batiente, entrar, aplicar la doctrina de la convención viviente, va a sostener que los términos del pacto de San José no son fijos, no están esclerotizados, no son una estatua, no son marmorios, sino que hay que entenderlos conforme al significado de hoy. Y en ese sentido va a anunciar una tesis realmente de mucho peso, opinable, naturalmente controvertible, discutible, pero tesis al fin, que afirma que el matrimonio actual, el concepto, la palabra matrimonio, no es posible de codificación ni de cuantificación. Partiendo de ese postulado, admite múltiples variables de modulación familiar y conyugal, estoy hablando de la mayoría, e inclusive menciona el caso de la tribu Saramaca en Surinam y el caso a lo de Toi del 2000 y algo, donde se trata de una familia plural, plural, poligámica, pero matriarcal, no patriarcal, como una muestra de organización familiar. En base a eso, la Corte Interamericana adopta una actitud indulgente respecto al matrimonio del que estamos hablando y entiende que sin distinción de género, dos personas del mismo género tienen derecho a contraerlo y que el Estado debe garantizar ese estatus legal matrimonial, regulándolo, tratándolo legislativamente, sancionándolo legislativamente. Pero lo que quiero marcar como matices singulares para la reflexión de todos es que en esta concepción viviente, de la convención viviente, la Corte Interamericana alerta o se da cuenta que en la mayoría de los estados de la región, no en todos, en la mayoría, no existe un consenso social en torno a la admisión de este tipo de unión conyugal, no lo existe. No obstante, entonces, asume el problema y dicta su opinión consultiva argumentando que ese consenso es importante, debe tenerse en cuenta, pero que no resulta válido si es discriminatorio. Y por lo tanto, sortea la objeción del no consenso por el principio, apretando el acelerador en el principio de igualdad, que debería prevalecer más sobre esa idea aparentemente mayoritaria, no aceptante del matrimonio al que aludimos. Y por último, en un fallo, tiene una enorme cuota de sinceridad, la propia Corte Interamericana se da cuenta que al emitir esa especie de resolución exhortativa o de consulta con una respuesta exhortativa compulsiva, los estados legislan este matrimonio, anticipa que puede haber dosis de incumplimiento en muchos estados del área. Incumplimiento por dificultades legislativas, por razones institucionales, por razones sociológicas o de otro tipo. Digo que me gusta este homenaje a la verdad, no frecuente de encontrar resoluciones judiciales que no se preocupen en ver qué pasa si esto no se cumple. Está abriendo el paraguas antes que llueva. Y entonces abre un capítulo que merecería ser más estudiado en nuestros estudios, que es lo que llama interpretación progresiva del Pacto de San José de Costa Rica, argumentando que mientras algunos estados no implementen este tipo de matrimonio, de todas maneras deberán asegurar a las uniones de las personas que tengan el mismo género un trato absolutamente no discriminatorio. O sea, deberán evitarse situaciones de discriminación ofensivas para estos contrayentes. Bien, la conclusión es, la doctrina de la Convención Viviente es muy importante, muy importante porque va tanto a la esencia misma de lo que es un Pacto Internacional de Derechos Humanos, como a la metodología de su aprendizaje, de su interpretación y de su aplicación. En segundo lugar, asume un problema básico en la doctrina de la Constitución Viviente, y que va a aparecer también en la doctrina de la Convención Viviente, y es qué pasa si el recurso al dato sociológico nos muestra que una comunidad puede estar equivocada en lo que entiende correcto o entiende incorrecto. Y en tercer lugar, asume con mucho realismo y arbitra una solución transaccional, contingente, provisoria, ante la hipótesis de incumplimiento por parte de muchos estados y muchas comunidades de una exhortación suya, una directriz suya, una encomienda de dictar determinada norma. Serían comunidades que incurrirían en inconvencionalidad por omisión. Pero bueno, esa es la realidad, qué hacer frente a la inconvencionalidad por omisión, ante lo cual la Corte, como les comenté, diseña un remedio. Presuntamente transitorio, mientras se alcanza el cumplimiento definitivo y completo de la opinión consultiva. En resumen, me parece un fallo, insisto, opinable, discutible, pero que aborda, y insisto con una sinceridad y coraje no frecuente, una temática obviamente candente, móvil, revulsiva, importante como es la doctrina de la convención viviente. Muchas gracias.